Con carta, Canciller Leiva ofrece disculpas a Panamá por mal chiste. El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, se refirió a Panamá como un departamento. En días pasados, el gobierno de Panamá envió una queja formada a Colombia por un comentario que hizo el Canciller Álvaro Leiva el pasado 19 de abril durante el Atlantic Council en Washington D.C. en el marco de la visita oficial del presidente Gustavo Petro a los Estados Unidos. Uno de los hechos que generaron molestia en el país vecino durante el evento sobre las relaciones bilaterales fue cuando el Canciller se refirió a Panamá como un departamento. Además, el alto funcionario se dirigió a Liliana Fernández Puentes, embajadora de Panamá en Colombia como niña. Ante esto, el Canciller Leiva invitó a su despacho a la embajadora Fernández para hacerle entrega de una carta para ofrecer disculpas. La misiva hizo hincapié en las buenas relaciones diplomáticas que Colombia y Panamá han mantenido a lo largo de los años. Ante todo, he de señalar que el sentimiento del gobierno y del pueblo de Colombia es a Panamá es y será siempre de profundo respeto y alta estima. Es un sentimiento que ha prevalecido a lo largo del siglo de relaciones que conmemoramos el próximo año. Sobre el episodio, el Canciller escribió, Quiero asegurar a su excelencia que lo expresado por mí en la ocasión mencionada solo obedeció a una espontánea vocación sentimental de carácter personal a los tiempos en que nuestros dos pueblos constituían una misma patria. Al respecto, agregó, aseguró su excelencia que mis expresiones no tuvieron la más mínima intención de lastimar o causar molestia a la hermana nación de Panamá, muy cercana a mis caros afectos. Sin embargo, permítame extender a su excelencia y al pueblo de Panamá mis sinceras excusas porque en efecto lo manifestado se recogió como una falta de respeto a su país y a su pueblo, lejos de mí el haber buscado ese dañino alcance. Por último, el ministro de Relaciones Exteriores reiteró el buen seguimiento y mantenimiento de las relaciones bilaterales con Panamá. Mi deseo es seguir trabajando conjuntamente por lograr el bienestar y la felicidad de nuestras hermanas naciones.